Mediante labores investigativas fue capturado en Valledupar Eber Enrique Fals Díaz de 32 años alias Sobri, quien presenta ocho anotaciones en el sistema penal acusatorio Esboa como fuga de presos, homicidio, hurto calificado y concierto para delinquir. En septiembre del año 2021 se fugó de la estación de policía de Galapa de Barranquilla. Alias Sobri se identificó con un pasaporte a nombre de otra persona. De acuerdo a la información de inteligencia, integró la banda delincuencial Los Costeños, que delinquen en Barranquilla dedicados a homicidio, extorsión y amenazas a comerciantes. Posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos de magia y amor Tortas Negle, la más rica, tortas negle en familia Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos de magia y amor Tortas Negle, la más rica, tortas negle en familia Tortas Negle, dulce sabor, dulce sabor, dulces momentos de magia y amor Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos de magia y amor Tortas Negle, la más rica, tortas negle en familia Tortas negle, dulce sabor